La secretaria general del PSOE en Lanzarote, María Dolores Corujo, ha sacado pecho tras la victoria de Eva Deanta en la jornada de primaria celebrado este sábado en el seno del PSOE de Arrecife. Deanta resultó elegida como candidata a la alcaldía y Dolores Corujo, que se asegura que apoyó a Deanta en la guerra de las primarias, ha decidido unir su futuro electoral al de la actual alcaldesa. En un comunicado publicado en su perfil de Facebook, Corujo no solo avala y defiende la labor realizada por la regidora capitalina, sino que exime de culpas y señala a la prensa y a la oposición como protagonistas de una campaña de desprestigio contra la primera edil. Corujo afirma en esta red social que Eva Deanta ha sufrido una feroz campaña en su contra y ha sido objeto de manera intencionada de un acoso brutal. Aún así, la secretaria insular de los socialistas tuvo palabras de agradecimiento para María Dolores Rodríguez, contrincante de Deanta, por haber desarrollado una campaña limpia y positiva.